Es la primera vez que muestro esculturas, pinturas siempre, dibujos siempre, y hay una instalación, que creo que esa ha sido la gran joya de la muestra, porque es inquietante, es provocadora, es irreverente, que es un poco lo que tiene que tener el arte para que funcione. Las expectativas ya están creadas, era que venga gente, esto está lleno, hay una gran convocatoria, eso es todo lo que quiero. Después me encantaría que compren, porque los artistas nos gusta beber y comer bien también. Es un chiste, pero necesario. ¿Qué significa que sea acá en la estación Belgrano? La estación es un lugar muy querido para mí, era mi barrio, nací muy cerca de acá, era un lugar que lo conozco muy bien, toda esta parte, el puerto también, que eran todos mis afectos. Bueno, y ahora verla en estas condiciones, en el año 97 hice una muestra que se llamaba Los Sobrevivientes, y esto estaba tomada, abandonada, era una imagen patética que nos daba al ingresar a la ciudad, estaba horrible esto y la Casa de la Cultura, dos exponentes, que este ya está y el otro se está poniendo en valor. La muestra va a estar abierta hasta el día 29, todos los días voy a estar de las 18 a las 21, para que se acerque y haga una visita guiada, hablamos y discutimos un poco de arte.